Nos vamos, nos vamos, nos vamos ahora a comunicarnos con el jefe de bomberos voluntarios de la localidad del Fortín, el señor Mario Herrera. Mario, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Andrea. ¿Cómo van? Bueno, lamentablemente tenemos que cronicar desde aquí, bueno, y ustedes estuvieron realizando una gran tarea junto con bomberos de la localidad de Alicia, tratando de socorrer a uno de estos camioneros que protagonizaron este choque tan impactante en donde lamentablemente falleció también un joven camionero. Sí, así es. Ha sido entre las 2.50 más o menos de la mañana recibimos el llamado que tenemos dos vehículos de transporte pesado que han chocado frontalmente sobre la ruta 13 a más o menos 100 kilómetros, 163. Sí, ¿a cuánto del Fortín es la ubicación? De la ubicación desde Fortín estaríamos a unos entre 4 y 5 kilómetros. Ahí nomás, cerquita de la localidad. Ahí nomás. Sí, sí. Exacto. Sí, como usted dice, fatalmente se ha perdido una vida. Tuvimos que trabajar haciendo el rescate de uno de los choferes del camión que había quedado atrapado, que felizmente está con vida, ha sufrido unas quebraduras en una de sus piernas, el tío del peroné de la pierna izquierda, y fue trasladado, se le hizo el rescate, se traslada con la ambulancia de la cooperativa eléctrica del Fortín. Con las imágenes de... Sí, acá en las varillas, sí, muy bien. Sí, sí. Sí, veo las imágenes, bueno, que están ya en distintos medios, y, bueno, un choque frontal terrible. Sí, la verdad que sí, fue un choque frontal. Cada vez que ocurre algún accidente, con estos vehículos pesados que les llamamos nosotros, que son los camiones, sí, generalmente son tremendos, son tremendos golpes, el impacto que tenían, y justamente han chochado frontal esta vez, así que lamentando una vida. Cuando ustedes llegan allí a la zona del impacto, ¿los camiones estaban en la carpeta alfáctica, o ya habían sido despedidos, digamos, a la zona de las banquinas? Uno de los camiones sí estaría en la banquina, uno de los camiones sí, el otro camión había quedado, la mitad del camión, la parte del chasis, había quedado arriba de la carpeta alfáctica, quien se tuvo que demorar el tránsito en la ruta 13 y hasta ubicar un camino alternativo para que puedan pasar los camiones, tanto el que venía de oeste y el que venía del este también. ¿Había mucho tránsito? Sí, había tránsito de camiones, había mucho tránsito de camiones. ¿Son camiones estos que chocaron? ¿Qué transportaban? ¿Cerialeros? Son camiones señaleros, justamente uno estaba cargado con soja y el otro ya venía vacío a subir, me lo comentaban la gente de los camioneros, pero conocían que también había transportado soja hacia el puerto. Ah, seguramente, ¿no? Qué triste y qué dolor también para toda la familia de los camioneros. Sabemos que es riesgoso el trabajo, pero sabemos que también ellos se cuidan y hay alguna posibilidad de conocer qué pasó. Realmente, en sí, no se sabe qué es lo que ha pasado. Está todo en las pericias, porque estuvo trabajando la gente de la policía fiscal, tomando sus respectivas medidas, imágenes, y después levantando el cuerpo, obviamente. Pero hasta ahora lo único que sabemos es que ha sido frontal, sí, y terminar la policía fiscal a ver cómo ha sido en realidad el impacto. Claro, porque no era momento de lluvia, ¿hay algún pozo en el sector? ¿Cómo es este sector? No, 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 la verdad que no. Todavía no estaba lloviendo, había tormentas, sí, pero no estaba lloviendo. La carpeta fábrica en ese lugar está linda, está buena. Bien. Así que no se desconoce qué es lo que ha pasado. Sí que uno de ellos se ha desviado de su carril, aparentemente, y se impactaron. Bien, claro. Pero, ¿cuál es el camión que se pasa para el otro carril? Eso es lo que están determinando, porque no hay mucho, o sea, no tiene mucho margen en la ruta en sí, cuando se cruzan dos camiones de esa magnitud, no hay mucho margen de deslizarse de un lado para el otro. Estamos hablando de un metro y medio, más o menos, de una carril al otro. Claro. ¿Y frenada, todo eso, no hay nada? No, no hay nada, nada de frenada. El impacto ha sido tan fuerte que, bueno, los camiones, uno, como ya le digo, fue a parar, como quien dice, a la banquina, al Zanjón, porque fue a parar, no sé si usted se ubica más o menos, al Zanjón de las vías del parrocarril. Claro, sí, sí. Y el otro camión quedó totalmente destruido arriba de la carpeta. Claro, que ahí es donde va la persona que fallece, ¿no? Que ha perdido la vida. Sí, sí, el que tiene el mayor daño también de los camiones. Exacto, el mayor daño lo ha tenido ese camión, sí. ¿Es el camión que estaba con carga completa o el otro? No, 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 es justamente el camión que venía vacío desde el puerto hacia la localidad de Las Varillas, como quien dice, para darles una idea. Sí, sí, sí. Esta persona es oriunda de la Tordilla. Sí. El camionero que venía con la carga completa es de Río Primero y es el que quedó en la banquina. Bien, claro. Bueno, qué trabajo, ¿no?, que tienen ustedes, que han negación. Cuando llegan allí, jefe Herrera, ¿cuántos bomberos voluntarios del Fortín trabajaron? Nosotros salimos con dos dotaciones, sí, éramos nueve bomberos, los dos jefes, Daniel Carrero y Quines Habla, pidiendo el apoyo a la localidad de Alicia, que se hace presente con siete bomberos más. Sí. Ahí se produce el trabajo de rescate, como le decía, del chofer que había quedado atrapado hasta poderlo liberar de su vehículo y hacerlo trasladar con la ambulancia de la cooperativa hacia el hospital de Las Varillas. O sea, ya trabajó también, trabajaron con la gente de la ambulancia, vi que también trabajó la policía de la provincia. Exacto, la policía local de Fortín, la policía de Alicia, policía caminera y también policía fiscal, ¿sí?, hasta dar la orden de liberar la ruta para poder limpiar y que pueda seguir el tránsito normal. ¿A qué hora se liberó la ruta, jefe? Nosotros pudimos liberar la ruta de tránsito normal después de hacer toda la limpieza. 7, a ver si hago un poquito de memoria, 7.40, 7.45 más o menos. Bien, muchas horas de trabajo, ¿no?, realmente. Sí, bastante, bastante horas de trabajo. Lo que sí, el tránsito nunca paró en el sentido porque buscamos caminos alternativos para que pueda seguir circulando la gente que venía sobre la ruta, ¿no es cierto?, de la ruta 13. Claro, claro, claro. Hacíamos un desvío pasando el pueblo ahí de Fortín y la fábrica lechera, no sé si más o menos se ubica. Más o menos, sí, sí. Estaría entre Fortín y Alicia, más o menos al medio, y ahí para un lado descargábamos la que era la gente que venía con los camiones con portes pesados que venían con carga completa y la gente que vendría del lado del puerto la hacíamos doblar hacia la izquierda para que no se crucen entre ellos. También. Así no paramos mucho el tránsito que siga circulando. Bien, toda una logística, por eso también tanta gente trabajando. Bien, jefe Herrera, le agradezco el tiempo destinado a la FM Vive y, bueno, estos momentos en donde ustedes lograron ayudar a uno de los camioneros y lamentablemente el otro no pudieron ayudarlo porque había fallecido ya cuando llegaron ustedes. Sí, sí, realmente fastidió en el acto, en el momento del impacto, lamentablemente este chico. Sí, jóvenes. Y, sí, muy jovencitos, hablaban de 23 años y el herido que está en el hospital sería de Río Primero de 32 años. Sí, los dos muy jóvenes. Los camioneros muy jóvenes. La verdad que muy jóvenes. Sí. Sí, sí. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la nota. No, por favor, gracias a ustedes. Disculpen la demora que les tuve que hacer. No, por favor, entendemos y sabemos, imagínense, digamos, trabajando desde la madrugada hasta las primeras horas de hoy y, bueno, y luego, como ustedes son voluntarios, tienen que seguir con la tarea propia de cada una de las profesiones y oficios que tienen. Así es. Justamente por eso me hizo un poquito la demora. Claro. Muchísimas gracias a ustedes. La palabra del señor Mario Herrera. Mario Herrera es el jefe de bomberos, uno de los jefes, me decía, él ahí de bomberos voluntarios de la localidad del Fortín, quienes fueron convocados en las primeras horas de la madrugada de hoy ante este impacto, enorme impacto entre dos camiones a cuatro kilómetros de la localidad del Fortín con el saldo, lamentable saldo, del fallecimiento de uno de los camioneros, un joven, un joven de apenas 23 años.